hola amigos bienvenidos a su canal el jardín de po y esta vez vamos a ver una nueva sección que se llama jardín online y es que vamos a reaccionar a los vídeos de nuestros amigos de nuestro jardín y esta vez primera vez va a ser la apertura y nos va a dejar compartir su jardín francisco el caminante errante el favor de mandar su vídeo y estos son los que envió todavía no le pongo play porque dura 30 segundos un vídeo entonces empecemos mira la euforia que tiene las coronas miren esos colores de mamá ay ese ya miren el oro ay el astro miren ese rosito estaba bonito miren el tamaño que tiene y están muy saludables miren esto miren todas las flores que tiene y este es el segundo vídeo que mando y también dura muy poquito pero pues es la continuación de ese como para no tener problemas en mandarlo pues lo mando en partes miren ese que bonito miren ese que bonito ay el viejito el viejito de atrás ay tiene demasiado grandes y esta es su colección o sea también tiene para vender me dice miren que de flores todas alogieron ni el monstruo de allá atrás no hombre todas van a florecer el rosita yo quiero el rosita y las coronas están bien grandes no que belleza tiene demasiados cactus creo que le encantan los cactus si tiene de sombra pues que nos lo haga saber o de otro tipo de plantas como ven les gustó la dinámica me encantaría que me andaran los vídeos más largos para poder ir viendo más espacio todos los rinconcitos de su jardín como un minuto un minuto y medio y si ustedes quisieran que su jardín apareciera en esta nueva dinámica de jardín online en los comentarios díganme yo con gusto pongo sus jardines porque tienen unos jardines hermosísimos hay gente que tiene un espacio muy amplio como en el caso de Lizy Lizy Flaquita tiene un espacio muy grande y tiene unas orquídeas muy muy bonitas su colección de orquídeas también David Arevalo también Sánchez Gabriela también hay gente que tiene unos jardines wow entonces si ustedes quieren unirse son bienvenidos y aquí seguimos nos vemos a la siguiente si el vídeo te gustó dale like y quédese adiós y y y y y y y y